La Posta Pesca Casa y Aventura Todo este material a continuación aquí en La Posta Pesca Casa y Aventura La producción de La Posta Pesca Casa y Aventura se ubica una vez más en la provincia de Córdoba Especialmente aquí en el Valle de Calamuchita ya cerrando este mes de octubre Haciendo la apertura de temporada de la pesca de salmonidos Y por supuesto contamos con un gran amigo como es el ingeniero Ernesto Mazola De Córdoba Flight Shop de Lima 136 Y es realmente un placer poder venir y compartir con él Fundamentalmente estos 7 años de programa que estamos festejando en este mes de octubre Y cuántas cosas han pasado y cuántos relevamientos hemos realizado Llegar a este lugar realmente de inmejorables condiciones paisajísticas Y un escenario donde realmente se pone de manifiesto la verdadera destreza del pescador deportivo Y hoy más que nunca también debemos decirle que el calor fue tremendo Más de 30 grados, aquellos que estamos un poquito pasados de peso Nos costar esta apertura de temporada de truchas aquí en la provincia de Córdoba Ernesto, bienvenido al programa una vez más Muchas gracias por estar con nosotros Un placer, 7 años junto a La Posta, bienvenido al programa Hola Jorge, ¿cómo te va? Un gusto también Felicitaciones por estos 7 años Que realmente creo que pasaron muchas líneas, muchas tanzas Cacerías, pesca, aventuras, de todo, ¿no? Siempre nos convoca y nos mantiene realmente vivos Hoy nos encontramos aquí en el río Los Espinillos Tenemos que agradecer al grupo Los Espinillos particularmente Gente que de manera desinteresada siempre cuida este recurso Viste que vimos un montón de truchas Pescarlas fue otra cosa Hoy justamente se presentó esta característica de calor Mucha temperatura, costaba hacerlas picar Te veían desde lejos, mucha luminosidad Comían realmente ninfas muy pequeñas Nos puso a prueba De eso se trata, de eso es lo lindo De eso es lo que nosotros buscamos siempre en la pesca con mosca Tratar de hacerlo más sutil y de buscarle la vuelta A ver de qué manera los podemos engañar, ¿no? Sí, en algunos momentos veíamos pozones que superaban por allí Las 20 truchas que estaban quietitas como en cardumen Pero no tomaban, no estaban comiendo Digamos, están comiendo todos los insectos que se desprenden despacito del fondo Hay momentos durante el día donde estos insectos están más disponibles Por decirlo de alguna manera, que son los famosos eclosiones o hatches Que por lo general, hoy un día de calor Lo tuvimos a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde Esas son las características que siempre estos insectos acuáticos Que se transforman, digamos, en adultos En estos horarios, digamos, en esos momentos de metamorfosis Es cuando están muy vulnerables Y es como una cinta transportadora que lleva alimento a las truchas Y ahí se ponen golosas y bueno, ahí es más fácil engañarlas, claro Como ustedes ven en las imágenes No estamos solos llevando adelante el relevamiento ¿Quiénes nos están acompañando? Hoy nos acompañan Simón Romero y Horacio Hainz Horacio Hainz, ya un amigo de la casa El cual hemos compartido en algunos viajes de pesca Y hemos venido también a este lugar Y que después vamos a charlar en la segunda parte de nuestro programa con él Hablemos sobre el tema técnico que es los equipos que se utilizaron para esta pesca Bueno, hoy fíjate justamente como estaban, digamos, las truchas difíciles Tuvimos que poner muy sutil ¿Esto qué hace? Tenemos que alargar el líder Poner típet o los finales de este líder muy, muy finos Estamos hablando de tanzas de entre 0, 14 y medio Y hasta 0, 12 y medio O sea, un 7X, un 6X Para gente que conoce y con moscas realmente pequeñas Porque justamente la característica que tiene esta época del año Que las excavaciones se producen de insectos muy, muy pequeñitos Entonces, lo que justamente teníamos son todas cañas 2 y número 3 Que tienen una muy buena sensación de pesca Una muy buena sensación, digamos, al momento del lanzamiento Y nos permite ser bien, bien sutiles Y por otro lado, teníamos rides con muy buenos frenos Muy livianitos para acompañar justamente el peso de estas cañas Siempre estamos todos pescando con cañas marca Eco Que realmente es una caña magnífica Funciona a la maravilla No solamente lanzando, sino también dándonos una muy buena sensación de pesca Con todas líneas Cientificanger y Riles de distintas marcas Ernesto, hablemos sobre otro de los aspectos de este relevamiento Estábamos muy preocupados por la cuenca hídrica en la provincia de Córdoba Las faltas de lluvia ¿Qué podemos decir de este río Los Espinillos? Que me sorprendió algo Como es, por ejemplo, esas manchas blancas que quedan en la pared De las piedras, lo he visto muy sucio el río en el fondo ¿A qué se debe? Hemos tenido un invierno largo, seco Todas las cuencas de Córdoba vienen arrastrando ya casi tres años de sequía O al menos no llueve de manera pareja a lo largo del año Por ahí cae un gran chaparrón, crece de golpe el río y después vuelve a estar bajo No está manteniendo un muy buen nivel de agua Hoy también lo vimos bajo La ventaja es que estuvimos este invierno, que fue un invierno largo Digamos, con buena cantidad de fríos Si bien no extremos, pero frío Entonces hizo que esta agua no está con mucha materia orgánica en suspensión Sí, cuando creció, se ve que arrastra algunos barros Recordá que en esta cuenca hubo una parte de incendios Entonces, indudablemente, todos esos barros mezclados con un poco de hollín Ensucian, digamos, y ha quedado notablemente visible la marca en las piedras Todo ese pinar que teníamos a la orilla del río Hoy no existe a consecuencia de un incendio Sí, sí, después tienen que completarlo para poder sacar la madera, digamos, de manera pronta Digamos, a quedar las lomas, por decirlo de alguna manera, pelada Esto también favorece la escorrentía, como decíamos Pero el río está sano, las truchas están gorditas, están muy, muy peleadoras Las vi muy salvajes, sacaban línea Hoy en tres ocasiones se me fueron truchas realmente grandes No tuve la suerte de poder filmar algunas Todas siempre las que filmamos son pequeñas Pero bueno, la pesca nos da esa serie de matices Y estos desafíos permanentes, que es lo que las hacen tan entretenidas Suiza Audor, 123 años de trayectoria nos avalan La calidad nos distingue Vení a conocer el nuevo local de Suiza Audor En pleno corazón de la ciudad 9 de julio 37, local 3, Paseo de la Oriental Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado Dorado es Urquiza Urquiza siempre más Zuliani Elásticos repuestos Ventas por mayor y menor 50 años de experiencia Envíos a todo el país Fabricación de trailers Todos los modelos Y ahora también accesorios 4x4 Más de 100 años acompañando la pasión de la caza Alta confiabilidad y performance Gratifican permanentemente a cazadores y deportistas Que eligieron y eligen nuestros productos Que hoy ocupan un lugar de preferencia En nuestro país y en el Mercosur Orbea, RD, cartuchos para caza y tiro deportivo El Club de Pescadores, Cazadores, Náuticos, Punilla de Cosquín Los invita al sexto gran concurso a la pieza mayor Las 6 horas del Punilla Más de 30.000 pesos en premio Primer premio 15.000 pesos en órdenes de compra El domingo 27 de noviembre De 8 a 14 horas en el lago San Roque Valor de la inscripción 200 pesos Las 6 horas del Punilla Auspicia, comuna de Parque Siquiman ¡Suscríbete al canal!